Hola a todos, ¿qué tal? Aquí seguimos. ¡Adiós! ¡Uuay, qué luz! Bueno, 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 como le dijo la vaca al reino, hoy vengo a contaros tres cositas. Bueno, no sé si a lo mejor son algunas más de tres, pero tres por lo menos. La primera, tengo YouTube bastante abandonado. Como he sido padre recientemente, y aunque estoy de permiso o baja paternal, no tengo ni un minuto libre. Y el poco tiempo tengo libre, estoy siempre con familia o amigos, con el bebé arriba y abajo, y entre que duermo poco. Mi pobre mujer duerme menos. Y estamos todo el día con el bebé, sacar tiempo para grabar este vídeo. Me ha costado mucho, de hecho son las 12 de la noche ahora mismo. Cosas que vengo a contaros. La primera, esta, que he sido padre, como ya os he dicho. La segunda, que durante estas dos primeras semanitas que he estado de permiso de baja paternal, he encontrado un entretenimiento en el sofá, aparte de ver series. Pues nos hemos puesto ahora a Vodafone Televisión y tenemos HBO gratis, pues puedo ver Diario de una Criada y estoy muy enganchado. Ya vamos por la segunda temporada. Y qué más, qué más. Pues como tiene siempre el móvil en la mano, ¿qué he estado haciendo? No, cotillando Wallapop. ¿Y qué he encontrado en Wallapop? Mi perdición. Las colecciones. Colecciono casi de todo. Monedas, sellos, billetes, minerales, muchas cosas. Y ahora os voy a enseñar qué. Bueno, y aquí os traigo la primera cosa con la que me he entretenido buscando en Wallapop. Una Game Boy Classic. O sea, la primera Game Boy que existió. De hecho, si veis, es la que todavía usa cuatro pilas AA. O sea, vamos, un gasto energético súper ineficiente. Pero oye, es un clásico. Aunque es un mostrenco de grande. Mirad, tiene la tapita. Eso es imprescindible. Y el chico que me la vendió, me lo vendió con el Tetris. Un clásico. Porque de hecho, cuando compraba la Game Boy, venía siempre con el Tetris. Más cositas que he encontrado. Jeje, os las enseño. El Super Mario. Espera, que lo voy a abrir para que se vea bien. El Super Mario. Increíble. Otro clásico de la Game Boy. Esto lo quería yo mucho y este me ha costado más conseguirlo. Pero es el Zelda. Este es el deluxe porque ya viene para la Game Boy Color. Pero bueno, como es el Zelda, el Link's Awakening, que es el que yo quería. Fenomenal. O sea, no sabéis la de horas que he jugado a este juego. Me lo habré pasado como diez veces, pero me encanta. Y este otro juego que también me encanta, que es el Wario Land. También lo he conseguido. Es el Super Mario Land 3. Que también me lo he pasado un millón de veces. Me sé hasta los trucos, los secretos y todo de la guía que tenía cuando era pequeño con mi hermano. Y es fenomenal. Otro vicio absoluto. Así que tengo el Wario. El Zelda. El Mario. El Tetris. Y lo último que me he pillado también, la Game Boy Color. Así que tengo también una Game Boy Color. Esta, como veis, es más eficiente. Usa solo dos pilas AA. Le duran más. Encima es en color. Y ocupa la mitad de la mitad. Y que no se me olvide mostraros esto. A ver si lo enfoca. Enfócalo, cámara. Aquí lo tenemos. El Donkey Kong Country. Es otro de los que he conseguido buscando por Wallapop. Bueno, tengo cinco juegos. ¿Sabéis dónde he descubierto que hay un montón de juegos para la Game Boy? Y encima es súper baratos. En los Cash Converters. En estas tiendas de segunda mano donde la gente se deshace de las cosas que ya no quiere. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué otra cosa me ha dado por coleccionar en Wallapop? Aldoro. Cámaras GoPro. Yo tenía esta, la GoPro 3 Plus. De hecho, me la he comprado dos veces porque una está en el fondo de un río, en algún sitio, si no la ha encontrado a nadie, perdidísima. Pues conseguí la GoPro Hero 960, que es la GoPro 1. Delante de este modelo hay otros tres modelos, que es la Digital Hero, que de hecho la primera ni siquiera era digital, era de carrete para los surfistas. Y luego hubo tres modelos Digital Hero hasta que llegó la GoPro Hero. Luego la Hero 2, la Hero 3, la Hero 3 Plus, la Hero 4, la Hero 4 Sessions. Esta me la compré cuando fui a bucear el vidabordo al Mar Rojo en Egipto, la Hero 5. Entonces las que uso a día de hoy, sí o sí, son la 5 y la 3 Plus. Pero bueno, ahora que me he hecho con la 4, además por muy buen precio de gente que se las quería quitar de en medio, como os he dicho, tengo mucho tiempo libre, me he dedicado a regatear, a hablar con muchos vendedores hasta que he conseguido la cámara que quería. Y está la GoPro Hero a secas, que es la versión barata de GoPro. Así que fijaos, tengo una bonita colección de GoPro Hero aquí en mi estantería. Si me seguís en Instagram, voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link para que me sigáis. Ahí podéis ver todas las fotos que he ido subiendo. ¿Y qué más? Mira, 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 si lo estáis viendo seguro algunos, si os pasáis aquí abajo. Esto es lo otro que como Apple fanboy me he dedicado a ir coleccionando. Tengo, chicos, damas y caballeros, el iPhone 2G. Solo salió en Estados Unidos, no salió en Europa. Entonces es gente que fue a Estados Unidos, se lo compró allí, pues fue a Nueva York en algún viaje. Y todos me he preocupado de que funcionaran. Además vienen, aparte de conservar la caja y que el móvil esté en buen estado, vienen todos los accesorios originales. El 3G, el 3GS, el iPhone 4, el 4S, el iPhone 5, el 5C, que era este que era de colorines. El 5S, el iPhone 6. Al otro lado de las tanterías continúa. El iPhone SE. Bueno, no están en orden cronológico aquí, pero bueno. El iPhone 6S, el 6S Plus, que es mi móvil, el primer iPhone que yo tuve. El iPhone 8 y el iPhone XS Max, que es el que uso ahora mismo. A partir de aquí veis que me faltan un montón de iPhones. El iPhone 8 normal, el iPhone X, el XS, etcétera, etcétera. El iPhone 7, el 7 Plus. Pero es que eso es incluso por Wallapop de segunda o tercera mano, siguen siendo todavía carísimos e intratables. Así que a lo largo de los años, igual que con la GoPro, me paré en la 5. Evidentemente me faltan las 6, la 6 esta que graba, 360 y la 7. Pero también con los años, cuando la gente las venda por menos de 80, 50 pavos, pues me molestaré en regatear y conseguirlas. Así que fijaos, he hecho una bonita colección de iPhones. Una bonita colección de cámaras. Tengo los videojuegos de la Game Boy y las Game Boy. Bueno, y después de ver todo este síndrome de diógenes que poseo, que me da por coleccionar de todo, como ya sabéis. Pero vamos, mi gran colección, como mis amigos sabrán, que colecciono monedas. Monedas de euro. Aunque a todos los países donde viajo intento coleccionar monedas y cogerme unas poquitas o algún billete. Sobre todo las monedas edición especial de 2 euros son las que tengo mis amigos locos todo el rato revisando a los pobres. Os he dicho que os venía a contar 3 cosas. La primera que he sido padre. La segunda que me ha dado por Wallapop y comprar cosas estúpidas o hacer colecciones o me ha tocado la patata la cosa vintage de la Game Boy. La tercera cosa tiene la culpa Virgilio. Y diréis, ¿quién es Virgilio? Pues Virgilio tiene un canal de YouTube que voy a dejar en la descripción, que podéis ir a verle. Virgilio tiene un canal que se llama Detección Metálica. Y es un chico esturiano. Él va por ahí, por el monte, con su detector de metales. Bueno, y por muchísimos sitios del mundo, no solo y de España. Y me ha enganchado, me ha enganchado. Es un tío súper simpático. Yo me he puesto a ver sus vídeos, me he enganchado muchísimo. ¿Y qué ha pasado? Pues que está en Navidades... Me he pedido un detector de metales. Un Fischer F22. Así que en futuros vídeos seguramente haga una review de este detector de metales. Os cuente cómo funciona. Cómo va este tema. Pues si no lo habéis visto nunca en vuestra vida, porque es bastante divertido. A ver, no se encuentra en tesoros. Se encuentra basura, básicamente. Encuentras una moneda de 5 céntimos por cada 20 latas, chapas, cartuchos o balas que te encuentras por el monte. Pero oye, es muy entretenido y encima te obliga a salir al monte a dar paseos. Así que fenomenal. Y bueno, nada más. Con estas tres cositas así rápidas y sencillas. Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo. Por lo menos que os acordéis de mí, de que no abandono YouTube. Simplemente tengo poquito tiempo ahora. Intentaré editarlo pronto para subirlo antes de Navidades. Y si no os veo, Feliz Navidad a todos. Feliz Año Nuevo. Y a disfrutar. A vivir muchas aventuras. Adiós. 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 Gracias por ver el video.